¿Cuál es la importancia de eliminar los hipopótamos de Pablo Escobar? Pues que son especies invasoras, y si se están preguntando qué es una especie invasora, sencillo, verán, son especies que no son nativas de un país o una región, es decir, que llegaron ahí de manera intencional o accidental, que generalmente esto es a causa del ser humano, por ejemplo, los hipopótamos de Pablo Escobar. Y verán, se les llaman invasoras debido a que al establecerse en un nuevo sitio, se reproducen y se dispersan sin control, y generan daños en el ecosistema, a las especies nativas, a la salud e incluso a la economía, como los hipopótamos de Pablo Escobar. Y es que verán, algunas de las características que presentan las especies invasoras, pues suelen ser que se aclimatan con facilidad al sitio al que llegan o al que son liberados. Suelen tener una dieta variada, lo que pone en riesgo a las diferentes especies que sí pertenecen a ese ecosistema porque comienzan a competir por el alimento. También suele suceder que se reproducen con facilidad y que tienen una gran tolerancia a condiciones adversas, por ejemplo, los hipopótamos de Pablo Escobar. Ahora bien, esto que les mencioné con anterioridad, evidentemente nos está diciendo que una especie invasora es un peligro para las especies que ya habitaban ahí, pero ¿por qué hay que eliminarlos? Bueno, esto se debe a que hay algunos organismos que al ser introducidos a un nuevo medio, desarrollan un comportamiento diferente al que tenían en su ecosistema de origen, debido a que carecen de las medidas de control de su área de distribución natural. Por ejemplo, esas medidas pueden ser los depredadores, las condiciones del ambiente o simple y sencillamente la competencia por los recursos, que a su vez estos elementos son los que mantienen a las poblaciones y a los ecosistemas en equilibrio. Ahora bien, debido a que tienen esta gran capacidad para aclimatarse a todo lo que les mencioné con anterioridad, pues bueno, eso les permite competir de forma exitosa con las especies nativas que ya se encuentran en esas zonas. Y debemos de recordar que al no pertenecer a ese ecosistema y no haber evolucionado junto con él, lo único que ocasionan estas especies invasoras es desequilibrio ecológico. Es decir, las especies nativas cumplen una función ecosistémica importante para mantener la salud y el equilibrio en los ecosistemas. Por ejemplo, si son presas, significa que son el alimento de los depredadores, lo que significa que los depredadores son los controladores biológicos de esa población, es decir, impiden que se reproduzcan de forma descontrolada, como los humanos, por ejemplo, y que terminen con algunos de los recursos que hay en el ecosistema y de los cuales dependen las demás especies. Porque recuerden, un ecosistema es un sistema biológico que se compone de seres vivos y no vivos, que son interdependientes, es decir, se necesita de todos los elementos que existen en el ecosistema para que funcione de forma óptima, es decir, que haya equilibrio ecológico. Además de todo lo mencionado con anterioridad, como la competencia por los sitios o por el alimento, también las especies invasoras pueden afectar a las especies nativas, pues al depredarlas, es decir, alimentándose de ellas. También pueden afectarlas debido a la modificación del hábitat o por introducción de nuevas enfermedades o parásitos. Y debido a que las especies nativas, pues no evolucionaron junto con estas especies que son invasoras, pues no tienen forma de defenderse, es decir, los daños pueden llevarlas incluso a su extinción. Debido a la gran amenaza que representan las especies invasoras para los ecosistemas y los elementos que los componen, es que los hipopótamos de Pablo Escobar deben ser eliminados. Desafortunadamente hay asociaciones mascotistas que se han encargado de decir que no es así y que deben vivir felizmente por los ecosistemas de Colombia, sin importarles las opiniones de los expertos en este tema y además del peligro inminente que representan ya en la actualidad para las personas, porque incluso ya se han registrado ataques. Y es que hay muchos que dicen que se lleven las crías a África y eso es imposible, ya que los problemas congénitos que pueden tener, pues pueden poner en riesgo a las poblaciones de los hipopótamos en África. Otros más mencionan que solo los esterilicen y la realidad es que es demasiado costoso porque deben tomar en cuenta insumos, personal capacitado, búsqueda de los ejemplares y traslado. Además no es algo sencillo de realizar, no es hacer enchiladas. Y hay otros que dicen, bueno, que se los lleven a santuarios o a zoológicos y una vez más, esto no es suficiente, ya que es demasiado costoso no solamente el transportarlos a esos sitios, sino también el mantenerlos en cautiverio, ya que en cautiverio llegan a vivir alrededor de hasta 50 años. Y quizá ustedes puedan decir, pero oye, el error es de un humano, la culpa no la tienen los hipopótamos, ¿por qué es que hay que eliminarlos? Pues sí, el error fue de un humano y sí, la culpa no la tienen los hipopótamos, pero desafortunadamente ese error le está costando el equilibrio ecológico a zonas importantes en Colombia debido al impacto que generan los hipopótamos. Y lamento decirlo, pero la forma más rápida para evitar que continúen impactando negativamente el ecosistema es eliminarlos, porque actualmente ya hay alrededor de 150 hipopótamos, si no es que más, y continúan reproduciéndose. Y aunque esterilicen a todos en vida libre, un hipopótamo puede llegar a vivir alrededor de 40 años, es decir, aunque todos estén esterilizados, serían 40 años más de poner en riesgo a las especies que sí cumplen una función para la salud de los ecosistemas en Colombia.